Me pones en tensión cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero acotarte, yo te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero acotarte, yo te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte, perrearte, acotarte Conectarte, acotarte, acotarte, acotarte Todo puedo resistir Cuando bailas así, no me cabe duda Te quiero, que esta tientura Dale mami, tuve tu cintura No le dices que eres nuevo en tu celosura Un salimiento es hermoso, no es andaloso De tan solo verte, me pones curioso De depacita, mi copuloso De mamacita, dicen de mi coso Me pones en tensión cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero acotarte, yo te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero acotarte, yo te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte, perrearte, acotarte Conectarte, acotarte, 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 acotarte Todo puedo resistir Y dime cómo es ¿Cómo es que le das hasta abajo? Pa' te estila, dale DJ, sube al caja Dile que saliste tarde del trabajo Que no te puedes resistir Y que la noche te relajo Mueve el chiquibon, y que ya el control Perreo sólido, beso en fronteas Tengo en manos, vi las luces cambiando de color Terminemos esta guerra en el nivel superior Y dale, no hagas más, ya Mami dale, que en nuestro bata noche se da Dale, fronteame bebé, nunca le baje Dale menea, maiculea, truquetea, sobretea, pero vea Poquetea, me pones mal a mí Dale menea, maiculea, truquetea, sobretea, pero vea Poquetea, me pones mal a mí Dale menea, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Dale morena, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas 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 Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir De claro quiero conectarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir De claro quiero conectarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte y yo Te quiero sentir Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir No lo puedo resistir La biografía Tra, tra. Es que Looney Duszy no llega Hasta abajo Tra, ro, ro Go! Karol G El nivel musical Muchacho Colomí Puerto Rico Otra dimensión musical La dimensión musical Tú Me pones así Que yo me pones a mí ¡Suscríbete al canal!